¡Ay, güey! Es Noé en cabina, desde Nicolás Rumbero. ¡Ay, güey! 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 Y de nuevo a jugar, a finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad, que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo a jugar, a finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad, que nos hace pecar Nadie sabrá De nuestra intimidad Nadie sabrá Nadie sabrá que tú eres mía Es que buscamos sin cesar, amar nuestros cuerpos Dejar nuevas huellas Nadie sabrá que tú eres mía Y así, nos brindamos como amantes de verdad Nadie sabrá que tú eres mía Por eso, aseguramos el encuentro en la intimidad Nadie sabrá que tú eres mía Llenamos el vacío Y otros nos llenan de felicidad Cierra la ventana Para que nos vean Nadie sabrá que tú eres mía Tu cuerpo y mi cuerpo Tu cuerpo y mi cuerpo Entregando pasiones En la oscuridad Nadie sabrá que tú eres mía Solo tú y yo Encontramos el amor Con tanta afinidad Nadie sabrá que tú eres mía Y cuando marchas tu perfume Se conservan en mi almohada He dicho todo Menos tu nombre Bye, wey Es no en cabina Desde Nicolás, rumbero Nos queda apenas tiempo Para una copa, un beso